Mucho cuidado, mis amigos, porque hoy les traemos lo que es el plan de la federación en relación a las elecciones menores y la selección mayor de Guatemala. Así que recordar suscribirte al canal, dejar un fuerte like y cada día seguirnos con lo mejor de la información. Mis amigos, hemos tenido lo que es una invasión de técnicos mexicanos en la selección nacional de Guatemala. Y esto no es de que esté mal, al contrario, viene coordinado a un plan que se ha logrado ir estructurando de la mejor manera. ¿Cómo así, José? Bueno, pues, mis amigos, se ha querido replicar ciertos éxitos que se han logrado ver en otros procesos. Y es que realmente en Guatemala nunca teníamos un proceso ni de selección sub 15, ni de selección sub 17, ni de selección sub 20. Y solo se contaba con selección mayor, pero tampoco no se le había dado tanta continuidad a las elecciones como se les viene dando ahora. También se han hecho muchas visorías en el interior del país, como lo mencionaba el mismo profesor Marvin Cabrera, el cual mencionaba que realmente había ido al interior del país en muchas ocasiones, realmente buscando en las aldeas y buscando a jugadores que pudieran tener con el apoyo de la federación. Pero realmente, ¿cuál es el plan? Mis amigos, voy a tomar de ejemplo a lo que pasó con la selección nacional mexicana que ganó la medalla olímpica de la mano del profesor Luis Fernando Tena. Y es de que esta selección mexicana tenía una base muy estructurada. Todos los entrenadores tenían constantemente comunicación y se sabía qué era lo que querían jugar. Incluso esta misma selección sub 23 tenía mucha relación con la selección mayor. Y esto era lo que se quería llegar a un acuerdo para que también las diferentes selecciones menores pudieran funcionar. Lamentablemente, pues este proceso ya no se continuó en México. Se consiguieron muchos éxitos y ahora se ha querido replicar algo así en Guatemala. Y es de que se llevó a un acuerdo para que el profesor Jair García tomara lo que era la selección sub 15 de Guatemala. El profesor Marvin Cabrera tomara la selección sub 17 y el profesor Rafael Loredo tomara lo que era la selección sub 20. Posteriormente al trabajo que ellos tres venían realizando, se incorporó el año pasado Luis Fernando Tena y Chava Reyes a la selección mayor de Guatemala. Con todos ellos, mis amigos, se tiene lo que es un organigrama de personas que no solo se conocen, sino que tienen comunicación continua y que se espera que esta comunicación pueda dar sus frutos de mejor calidad cada vez. Se ha visto mucho la integración del profesor Luis Fernando Tena con la selección sub 17 y con la selección sub 20 y yendo a apoyar a observar los partidos. También se le ha observado que ha tenido pláticas con el profesor Rafael Loredo e incluso el entrenador asistente del profesor Rafael Loredo y de Marvin Cabrera, que es Rigoberto Gómez, la Xula Gómez, es uno de los asistentes del cuerpo técnico mayor. Al igual que Marvin Cabrera, funge también como uno de los asistentes de la selección mayor de Guatemala. Allí nos logramos dar cuenta cómo es de que el organigrama de selección nacional se empieza a componer de las mismas personas, se empieza a componer con una misma ideología de juego. La verdad, les mentiría si les digo que he visto muchos partidos de la sub 15 con el profesor Jair, he visto solamente dos y he podido ver que la idea de juego viene siendo similar. Se quiere sacar lo que es la pelota jugada, se quiere tener lo que es un dominio en el medio campo y se quiere ir evitando jugar al pelotazo, algo que nosotros siempre lo veníamos haciendo. También nos hemos dado cuenta con la selección sub 17 que a pesar que no se logró llegar al mundial, dimos muy buenas pinceladas de fútbol y a pesar de no tener ningún tipo de campeonato, ni siquiera un escauteo por varios equipos para tener a jugadores de 16 años, Guatemala logró dar afronte a grandes selecciones como lo son la selección mexicana y la selección de Estados Unidos. Y qué decir de la selección sub 20, la cual, mis amigos, alcanzó el gran boleto al mundial. Todo esto se ha venido relacionando con un plan que tiene la Federación Nacional de Guatemala. Y es que la Federación Nacional de Guatemala lo que quiere es darle una estructura al fútbol y que esta misma estructura pueda brindar sus frutos, quizás no este año, pero sí en los años venideros. ¿Por qué, José Ra? Porque, mis amigos, si nos ponemos a analizar un poco los tiempos, ahorita se está entrenando ya lo que es una selección sub 15 que está rodeada de jugadores de Izabal. Por cierto, para ahí a los que nos preguntan mucho por los del tema de chicos de Izabal, que tiene mucho talento muy interesante y esta selección sub 15 de aquí a dos años o un año y medio estará pudiendo ser la selección sub 17 preparándose para el próximo premundial. Porque recordemos que los mundiales sub 17 y sub 20 se realizan cada dos años. La sub 17 actual no se dejará abandonada porque, mis amigos, emigrarán a lo que es la selección sub 20 que se espera que pueda estar ya preparándose para el próximo mundial sub 20, que se espera que sea en los próximos dos años. Entonces, se seguirá con esta base de jugadores. No se les abandonará y, contrariamente a lo que se había estado haciendo anteriormente, seguirán teniendo lo que son microciclos de trabajo y se seguirá buscando desarrollar tanto al talento que ya se tiene como al talento que hay todavía por descubrir en el interior del país y en el extranjero. Ahora bien, mis amigos, ¿qué pasa con la selección sub 20 que llegó al Mundial Coserra? Lamentablemente, no vamos a tener torneos sub 23 de momento y se esperaría que pudiera existir algún torneo sub 23 en los próximos años donde se pudieran integrar estos jugadores. De lo contrario, mis amigos, lo que les tocaría a ellos sería empezarse a integrar a los cuadros mayores de sus respectivos equipos o buscando oportunidades en equipos mayores que les puedan dar minutos y continuidad y a los que logren tener esta continuidad, poderlos convocar directamente a selección mayor. Por ejemplo, el caso de Jonathan Franco y el caso de Arquimides Ordóñez, que son los primeros dos en llegar a selección mayor. Se espera que como ellos, jugadores como Caliche, que es uno de los que más minutos tiene en el fútbol nacional, pudiera llegar y también en el caso de Anderson Villagrán, que realmente está siendo una de las revoluciones y de las mejores caras en Malacateco. Eso es lo que se está esperando, mis amigos, que puedan dar el salto de calidad. Guatemala lo que realmente quiere hacer es poder planificar todo de la mejor manera, que tengamos una idea de juego desde nuestro fútbol base hasta nuestra selección mayor. Esto no va a llevar dos años, mis amigos. Esto no va a llevar cuatro años. Esto va a llevar bastante tiempo porque nunca se había hecho. En Guatemala nunca se habían respetado los procesos. Jamás se le había dado que era continuidad a los procesos que se venían realizando de a poco. Por ejemplo, a mí me agrada que profesor Marvin Cabrera vaya a seguir en la selección sub-17 porque él ya tiene la base. Él ya conoce a qué jugadores puede seguir observando. Tiene una base de datos bastante grande en la cual ellos pueden ir observando, ir analizando qué jugadores pueden seguir integrando a la sub-17, a qué áreas de los departamentos poder ir a visitar y a qué áreas del extranjero poder ir a ver de una vez. Por ejemplo, se cometieron muchos errores en esta selección sub-17 en relación al tiempo de la papelería. Que habían jugadores como Douglas Cungua que nunca pudo llegar a tener sus papeles hasta que el torneo ya había iniciado. Entonces, todo eso va a servir como una experiencia para la próxima selección sub-17 y sobre todo para la próxima selección sub-20 que ya viene. Y vuelvo y les repito. No podemos esperar de que nuestro fútbol cambie de la noche a la mañana, mis amigos. Por allí algunos me decían, ¡ay, se alegran porque convocan a Jonathan Franco con 19 años! Mientras que en otros países lo basen a diario. Sí, pero a nosotros nos está costando llegar a esa evolución. Estamos empezándola a hacer. Yo lo que realmente espero es de que se le logre dar tiempo a este proceso porque no es un proceso de corto plazo, es un proceso de largo plazo. Y ojalá que todos podamos entender, mis amigos, que lo que se viene para la selección nacional de Guatemala no solo es de cara a un mundial, sino es de cara a seguir trabajando y a seguir esforzándonos de la mejor manera. Miremos el caso de Panamá, por ejemplo. Panamá llegó a su mundial, llegó al mundial de categoría mayor y qué alegre, llegaron allá, pues tal vez no tuvieron los mejores resultados, pero llegaron. Y ahora nos damos cuenta de que Panamá ya es una de las selecciones que es una realidad en torneos menores donde tiene participaciones tanto en torneos sub-17, sub-20, selección femenina, también ya llegó a lo que es el mundial. Y si nos damos cuenta de todas esas cosas, nosotros vemos de que ellos tienen un seguimiento a su fútbol, tomando como referencia a Panamá, por ejemplo, que ellos incluso desde que llegaron al mundial siempre han logrado llegar a la última instancia peleando las oportunidades para poder avanzar nuevamente al mundial. Entonces Guatemala, eso es lo que quiere hacer. De nada nos sirve llegar a un mundial, mis amigos. De nada nos sirve poder llegar a un mundial si no le damos un seguimiento a los jugadores, si no le tenemos un proceso adecuado para que cuando el jugador salga de la selección sub-17 ya encuentren lo que es un proceso de la sub-20, lo tomen, lo sigan formando y cuando el jugador salga de la sub-20 ya pueda salir a su equipo formal y cuando llegue a selección mayor se dé cuenta que el proceso sigue siendo similar, que no hay que inventar demasiadas cosas porque uno de los grandes problemas que pasaba en Guatemala es de que los jugadores en la selección sub-17 jugaban a una cosa, llegaban a selección sub-20, jugaban a otra y en selección mayor jugaban a otra. Entonces por eso jamás se aplicaban y ahora lo que se quiere hacer es de que todos jueguen a una similitud. Obviamente no va a poder ser exacto el juego porque los jugadores cambian, pero sí poder tener una misma idea de juego. A pesar de tener una misma idea de juego no quiere decir de que el esquema tenga que ser el mismo. Con el profesor Marvin Cabrera se utilizaba mucho lo que era el 4-3-3-4-2-3-1. El profesor Rafael Loredo utiliza mucho lo que es línea de 5, utiliza 5-2-3-5-3-2-5-3-1-1. Son las formaciones que utiliza mucho en la sub-20 y por parte del profesor Luis Fernando Tena le hemos visto lo que son tres formaciones, la predilecta que es el 4-2-3-1. Otra variación que le hemos visto que es un 4-3-3 cuando Guatemala quiere ser un poco más ofensiva y pues cuando nos están atacando vemos lo que es la línea de 5-4-1. Han sido las tres formaciones que se le han visto al profesor Luis Fernando Tena. Lo que sí es de que Guatemala quiere tener esa idea de juego. Quiere tener lo que es esa situación de poder saber salir jugando con la pelota, encontrar buenos espacios y así ir mejorando. De verdad, espero que se le logre dar el tiempo a estos entrenadores. Para mí es una alegría ver de que nuestro país por fin está respetando lo que es un proceso. Ojalá que el profesor Rafael Loredo quiera continuar con la selección sub-20 y si no, pues tocaría observar a quién podría tomar esa selección. No sé si alguien ya integrado a selección nacional podría tomarla. Si en algún dado caso, después del mundial, el profesor Rafael Loredo no quisiera seguir porque todavía no se ha informado si va a seguir o no. Así que, mis amigos, espero que este video les haya gustado. Si es así, recuerden apoyaros con un fuerte like y suscribirse al canal. Nos vemos como siempre muy pronto. Chau.